hola amados de dios un gran día maravilloso disfrutando de las bendiciones de dios y todo por amor todo por amor porque no hay nada más lindo que levantarse y hacer las cosas con amor primera juan capítulo 3 versículo 18 dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad es tiempo de amar en verdad con hechos con actos que ayuden a la humanidad hoy estamos con luís javier y cuántos años tienes 13 y a qué te dedicas bueno y nunca juegas y que es entre veces es como un tiempo ok por la mañana por la tarde por la noche y qué es lo que más te gusta de dios las obras que ha hecho cierto ese cielo tan lindo qué tal esta isla donde vives sí te gusta y cuál es su deporte favorito sí y qué quieres llegar a ser tanquero profesional bueno vamos a estar orando por eso eres un niño apadrinado y yo sé que tu padrino te puede estar viendo ahorita y quiero que le mandes un saludo especial hola madrina cómo estás espero que estés muy bien y muchas gracias por todo con quién vives aquí con mi mamá y mis cinco hermanos son cinco hermanos ok y tú eres el mayor bueno bueno pero entonces tienes una responsabilidad de dar ejemplo a tus hermanitos y de ir a la congregación qué es lo que más te gusta en la congregación por la hora que ha hecho por nosotros a veces ah bueno te ha servido el dinero que te mandan sí a bueno entonces dile gracias gracias padrino bueno vamos a hablar por este niño hermoso señor gracias por la vida de luís gracias por su corazoncito gracias por traerlo al plan padrino lo bendecimos señor y proclamamos sobre él una unción fresca declaramos tu vida señor tu promoción tu unción tu favor y proclamamos que el futuro de él está en tus manos y lo cubrimos con la sangre de cristo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies y bendecimos a sus hermanos y bendecimos esta casa con paz con provisión con salud y con vida en el nombre de cristo jesús de nazaret amén y te bendecimos ahí donde estás también recordando que este mes hay mucho que dar hay mucho que hacer pero lo principal una sonrisa para papá dios mira lo lindo y lo hermoso que dios te ha regalado él te ama es la vez es patient love is kind rescues hearts and changes lives love is all we need to make things right gotta keep it real simple ¡Gracias!